Ya está disponible en todas las salas de cine la más reciente película del universo extendido de DC dirigida por James Gunn de Suicide Squad. La cinta ha sido recibida de forma muy favorable por la crítica, destacando elementos como las secuencias de acción, el humor y las actuaciones del reparto. Creo que no podíamos esperar menos de James Gunn y por eso hoy les traigo 12 curiosidades buenísimas de la película sin spoilers por supuesto, para que se animen a verla y ayudemos a impulsar este reinicio que puede ser clave para Warner en su intención por revivir las historias de todo el DCEU. Vamos a darle. Número 12 La película está considerada como un reinicio, pero también como una secuela independiente de su predecesora. James Gunn decidió crear un proyecto donde se conocieran a nuevos personajes dentro de su historia, pero con el objetivo de mantenerse vínculo con la película del 2016, llamó a varios actores del cast original para retomar sus papeles. Tal es el caso de Margot Robbie como Harley Quinn, Jay Courtney como George Harkness, Joel Kinnaman como Rick Flagg, y Viola Davis como Amanda Waller. Número 11 Gunn decidió incorporar a estos nuevos personajes explorando cómics de la década de los 80 relacionados con el escuadrón suicidario. Debido a esto, vamos a tener la posibilidad de ver a Peacemaker, Bloodsport, y algunos más antiguos de la década de los 60 como Polka Dot Man. Número 10 El personaje de Ratcatcher, o el cazador de ratas, es un clásico villano de Batman en las novelas gráficas de DC. Sin embargo, James Gunn decidió traer al personaje a través de su hija, Cleo Caso, una ladrona de bancos que heredó el manto del Ratcatcher original, llamándose a sí misma Ratcatcher 2. Caray, ya no se esfuerza nada. Y teniendo las mismas habilidades de comunicación y control de roedores de su padre. Incluso tiene una rata de mascota llamada Sebastian. El personaje es interpretado por la actriz Daniela Melchior y fue descrita por el mismo Gunn como el corazón de la película. Número 9 Ya que estamos en épocas de los olímpicos, cabe mencionar que uno de los miembros reclutados por el escuadrón es Gunter Brown, también conocido como Javelin, un ex atleta olímpico alemán que se convirtió en criminal y el cual utiliza jabalinas armadas al cometer delitos. Número 8 James Gunn siempre acostumbra darle el apellido Fitzgibbon a algún personaje en todas sus películas. Por ejemplo, en Slyther, en Super y el más recordado, el doctor que atendió a la mamá de Peter Quill en Guardianes de la Galancia. Bueno, esta vez no es la excepción, ya que contaremos con la presencia del Dr. Fitzgibbon, un aliado de Amanda Walder, responsable por el bienestar del escuadrón. La razón de esta especie de cameo simbólico la explicó el mismo Gunn en una publicación de Instagram ya hace un buen tiempo, revelando que su amigo más antiguo del mundo, con quien creció en los suburbios de Manchester, Missouri y compartió gran parte de su vida, tiene por nombre Larry Fitzgibbon. Así que todo es un bonito homenaje a su amigo más cercano de la infancia. Adicional a esto, quien interpreta al personaje no es nadie más, sino uno de los creadores de la novela gráfica del escuadrón suicida, John Ostrander. Número 7 La secuela de Suicide Squad se estaba contemplando incluso antes del estreno de la primera entrega. El director David Ayer y el protagonista Will Smith con su rol de Deadshot se habían reunido para comenzar a trabajar, pero Ayer se retiró del proyecto para dirigir Gotham City Sirens. Nombres como los de Mel Gibson, Daniel Espinosa, Jonathan Levine y Ruben Fleischer fueron considerados para reemplazarlo. En 2018, y tras su despido por parte de Walt Disney Company, Warner fichó a James Gunn para poner el proyecto en marcha de una vez por todas. Dato extra, al otro día de firmar con Warner, Disney decidió reintegrarlo para continuar con Guardianes de la Galaxia, pero solamente después de terminar su trabajo dentro de Suicide Squad. Número 6 John Murphy, uno de los compositores más talentosos en la industria cinematográfica, conocido por hacer el score musical para películas como Exterminio, Kikas y Sunshine, fue el encargado de realizar toda la banda sonora para la producción. Fue la primera vez que James Gunn desarrolló un proyecto sin una composición de Tyler Bates, quien lo había acompañado en el desarrollo musical de todos sus proyectos pasados. Número 5 Inicialmente, Idris Elba fue escogido para interpretar a Bloodshot en reemplazo de Will Smith, pero entre Warner y el director decidieron que era mejor darle el rol de un personaje nuevo y de esta forma darle la oportunidad a nuestro queridísimo príncipe del rap para eventualmente regresar a la franquicia. Número 4 Hablando del personaje de Idris Elba, este será Bloodsport, un villano de suma importancia en el mundo de los cómics de DC, ya que la razón de su encarcelamiento no es otra que haber logrado dispararle una bala de Kriptonita a Superman. O sea, ¡qué huevos! Número 3 King Shark, uno de los personajes más esperados por la audiencia, en los cómics tiene un diseño distinto. No se trata de un tiburón blanco, sino que se trata de un tiburón martillo. Pero a James Gunn le resultó incómodo grabarlo de esta forma junto a los demás actores por el espacio utilizado y por la ubicación tan distante de sus ojos. El diseño de tiburón blanco fue desarrollado y coincidió con el diseño que se le dio al personaje en la serie animada de Harley Quinn, ya que ésta se lanzó después de la filmación de la peli. ¿Casualidad? ¿O en realidad hubo algún acuerdo? No lo sé, Rick. No lo sé. La voz de nuestro queridísimo tiburón asesino la da el emblemático Rocky Rambo, Sylvester Stallone. Si dices, hand, o digo, no, no, hand. Un spin-off de la película ya se encuentra en desarrollo centrándose en el personaje de Peacemaker. Se trata de una serie para HBO Max la cual, según el mismo James Gunn y los productores, tendrá conexión y referencias con el resto del universo extendido de DC. Así que lo que podemos esperar es una cosa bárbara en cuanto a la expansión a partir de esta cinta. Número 1 Obviamente no podía dejar de hablar de ella, diosa, diva, amor de mi vida. Es uno de los personajes más relevantes no solo por la actuación de Margot Robbie, sino por el recorrido que ha tenido. La Suicide Squad de 2016, Birds of Prey y el nombre más largo del mundo. Y esta peli, siendo la tercera vez que se viste del personaje, pero no literalmente. Si algo se ha experimentado, es con los looks que ha tenido. Ese azul y rosa en su cabello que marcó una tendencia en los cosplays. Luego es estilo experimental de independencia del personaje con cabello más corto y un outfit un poco más elaborado. Pero en esta ocasión vamos a ver un look basado en la Harley Quinn clásica, por lo menos en la paleta cromática, recurriendo al buen rojo y negro. Y el diseño siendo basado, según el director, en la visual del personaje dentro del videojuego de Batman Arkham City. Gunn, en acuerdo con Margot Robbie, decidió eliminar también el tatuaje facial con la palabra Rotten, concluyendo que no era muy atractivo para ninguno de los dos. Sin embargo, el tatuaje del corazón ahí estará vigente. Gunn estaba indeciso entre cuál sería la frase estampada en la parte de atrás del traje de Harley. Las opciones eran Y listo amigos, estos fueron 12 datos curiosos de The Suicide Squad. Si se sabe en otro, no duden en escribirlo en la cajita de los comentarios y cuéntenme su opinión de la película una vez terminen de verla. No olviden suscribirse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.